Muy buenas noches, República Dominicana, buenas noches al mundo, buenas noches también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día nos brindan el privilegio de sintonizar con su espacio aquí al cierre por BTV, canal 32, como cada noche de 10 a 11. de la noche señores y hoy esto ustedes vieron, ya ustedes vieron, aquí esta noche está florecido, algunos vinieron a buscar su pañuelo, otros están contentos, pero estamos tres señores de este equipo hoy en este programa, tengo el placer de compartir con el profesor Israel Abreu y el profesor Derby Santos, señores saludos. Yo encantado, de verdad que es un honor. ¿Usted es de lo que está alegre o de lo que está llorando? Yo estoy muy feliz porque la República Dominicana ha continuado dando muestras de que siguen muy buenas manos, por lo menos en la municipalidad. Buenas noches, don Israel Abreu, aquí estamos. Miren, muy buenas noches, es un privilegio compartir con ustedes los micrófonos. Yo pensaba que estaba fuera del país, maestro. Yo, ¿por qué? Dice que andaba con Alfredo de la Cruz por las Islas Cheche, que andaban por ahí ustedes de vacaciones, que del domingo para acá. Bueno, realmente Alfredo, mi amigo Alfredo, compró un vuelo sin retorno hacia Europa. Dice que está, me dice, hablé con doña Nilsa y me dicen que está tomando al operidor para la depresión. A pesar de que Alfredo hubo demarcaciones donde ganó, él de manera muy directa, fue su partido que lamentablemente, al que él reniega, en un acto de ingratitud mayúscula. A su partido le fue bien. ¿Al PLD? Le fue bien, profesor, al PLD le fue bien. Al PLD le fue bien electoralmente ayer. Pero vamos a seguir en eso. Dice que no hay otro temita. No, 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 señores, miren, bueno. Ahora a Manuel le dicen el adivismo. El adivismo. El tema obligado. Bueno, primero, va a sacar el pañito y la, ¿cómo que se llama? Primero, profesor, agradecer, de manera muy sincera, a toda la gente que en el día de hoy ha sido un escándalo este gráfico de hoy, profesor, que yo he sacado de abajo de la manga. Y me han llamado, bueno, le decía al profesor Israel ahorita que hasta de tres universidades me han contactado. Oye. Figuras, ¿verdad? Profesores y eso. Me dice, hermanos, mándenme ese gráfico, que estamos trabajando en informes de las elecciones, porque yo amanecí en claro noche haciéndose ese gráfico para presentarlo. Uno para diferenciarse un poco de, porque yo no sé qué es lo que está pasando. Bueno, si ha visto, hoy vi a su amigo, su amigo Iván Lorenzo, que salió ahora diciendo que el gobierno compró 600 mil cédulas. Y que, de figura de la oposición, y que ofreciéndole pensiones, según él, o sea que su amigo es pintoresco, ¿verdad? No ha presentado una prueba todavía de nada, ni nada, ni iba a presentar nada, pero dijo eso. ¿Por qué? Miren por qué, señores. Yo lo decía esta mañana. En consultoría política no hay nada, señores, más importante para usted conseguir data, corregir cosas para el futuro, para usted alimentarse, que analizar las derrotas. No hay un instrumento más idóneo para el crecimiento político que analizar las derrotas. ¿Qué pasa con el político dominicano? El político dominicano, bueno, y en toda mucha parte del mundo pasa eso, porque los triunfos no se analizan, los triunfos se celebran. Se celebran, claro. Ahora, las derrotas, mire qué hace el dominicano. El dominicano, desde antes de ir al proceso, prepara su discurso. ¿Si gana? No, si pierde. Si pierde. Como hizo la oposición aquí, me están comprando los votos, me están utilizando los recursos del Estado, vinieron unos hackers por el iguero, bueno, ahora está el TNI que aprobó una ley y está Luis Soto que quiere coger el país para él. Fíjese en toda esa retórica, cinco meses en esa vaina, biquitán, 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 biquitán. Pasó las elecciones, ok, los centros fue una asquerosidad, compraron 600 mil cédulas de la oposición, yo no sé cómo se identifica quién es de la oposición y quién, no, 600 mil gente. Y tú dices, ok, ¿y el proceso? Profesor, no fue eso lo que pasó. No se hagan locos, porque es este viendo esto. No me diga que usted no sabe cómo se identifica eso. No, no, espérese, espérese. Es un barrio donde no conocemos todos, profesor, no, no me diga eso porque va a ofender a la audiencia. Espérese, espérese, yo entrevisté. Pero viste cómo no suelto eso así, supersticiamente, dije que él no sabe. Espérese, espérese, yo entrevisté a Paliza esta mañana. Usted sabe, profesor. Yo entrevisté a Paliza. Pero faltamos de la premisa que usted sabe. Espérese, yo entrevisté a Paliza esta mañana y yo mismo le pregunté, yo le pregunté a Paliza, ¿cómo usted evalúa lo que pasó en los centros de votación de este país? Ustedes dicen que son el cambio. ¿Qué cosa? Digo, se estaba comprando cédula, se estaba comprando voto y se estaba haciendo propaganda también. Yo lo vi, yo estuve desde la una de la tarde que salí del programa allá del centro de los datos y estuve hasta las cinco y media de la tarde que llegué para acá para BTV, yo estuve recorriendo centros de votación. A mí no me contó nadie. Ahora bien, yo te diría. Y yo probé mi tesis. ¿Usted sabe, profesor? ¿Cuál es mi tesis? Que después de la una de la tarde que este país nadie carga un voto. A raíz de esa pregunta que tú lo hiciste a José Ignacio, yo te preguntaría, ¿cuándo no se ha hecho? Y lo que debemos valorar ahora es que la Junta Central Electoral... Sí, pero no puede ser la lógica, maestro. O sea, no puede ser la lógica. No, no, claro que no. Estamos llamados... Usted dijeron que ustedes eran el cambio. Y somos el cambio. Eso debe dar vergüenza. Y justamente estamos llamados a ir eliminando ese tipo de mecanismos que contaminan los procesos. Sin embargo, cada uno lo ve desde el punto de vista que considera. A mí me pareció un proceso diáfano, transparente, un proceso en el que la Junta Central Electoral presentó muy buenos comerciales. No, no, extraordinario. Dejó totalmente claro que es un pleno que está listo para que 10 días antes de iniciado el proceso, cada centro en los 158 municipios y 255 distritos municipales ya tenían ahí, a cuarta, como dicen en los barrios, cada una de sus indumentarias, cada uno de sus equipos, dejando totalmente claro que la improvisación... Aquí hubo momentos durante otros plenos de Junta Central Electoral, que eran las 3 y 4 de la tarde cuando llegaban algunos de los equipos, el mismo día de las elecciones, de manera que la Junta merece unas sanas felicitaciones y ojalá que el 19 de mayo de este año, que es cuando se va a realizar el último proceso electoral en este país, por lo menos este año, hagan el mismo trabajo y que nos dejen totalmente sorprendidos, como de manera muy positiva, quedamos sorprendidos ayer a partir del montaje que hizo la Junta Central Electoral. Sí, pero lo de diáfano me lo retira, por cierto. No, lo de diáfano. No, transparente. Lo que yo no comparto con la oposición es que le compraron la voluntad a la gente. Mire por qué. Si usted me dice a mí, por ejemplo, en Cabrera compraron la voluntad de la gente, yo compro ese discurso. Si usted me dice a mí, en Dajabón compraron la voluntad de la gente, yo compro ese discurso. Tú dices. Si usted me dice a mí, en Maimón compraron la voluntad de la gente, yo compro el discurso. Por los reñidos del proceso. ¿Por qué? Porque en Maimón se está hablando de un pleito, van para el tribunal por 10 votos. Exacto. En Cabrera estamos hablando de un voto. En La Caleta, un empate. En La Caleta, un empate. En Dajabón estamos hablando de un voto. Ahora, mi hermano, donde usted lo arrastraron por 25%, usted me puede decir que compraron voluntad. ¿Pero cómo voluntad? En el caso de Santo Domingo. Si tú dices que compraron voluntad, tal esposa tuya la compraron entonces. Sí, en el caso de Santo Domingo Norte, hay que admitir y entender que si Betty Jerónimo no estuviera reguindada de una estructura gubernamental y un partido totalmente imbatible, por lo menos en este ciclo, no tenía forma de ganarle a Carlos Guzmán. Ahora, el hecho cierto es que le ganó. Yo voy a esperar. Le ganó. Yo con ese caso voy a esperar los próximos días. Yo dije ayer que lo que pasó en Santo Domingo Norte, la gente se va a enterar solito. Cuando pase lo que yo sé que va a pasar allí, entonces yo voy a decir todo lo que pasó en Santo Domingo Norte. Porque yo sí sé, y tenía la encuesta cuatro días antes, que Carlos Guzmán le llevaba 9% a Betty Jerónimo. Yo lo tenía, para que lo sepa. Ahora, yo voy a dejar que los días pasen y cuando se dé algo que se va a dar allí, mírenlo aquí. Carlos Tigre de la fútbol sabe lo que pasó. Cometió un error. Cometió un error ayer. Lo que estamos claros es que en materia electoral no hay tal cambio. Yo digo que sí. Yo pienso, mira, yo pienso que hay un híbrido. Yo pienso que el PRM se ha ido... Pero es como tú dices que se hacía. Porque por lo menos el profesor me lo está maquillando. No, no, no. Hay un híbrido. Mira que yo pienso. El PRM se ha ido convirtiendo en una versión mejorada del PLD. Ok. Pero en la práctica... ¿Cómo mejorada? Sí, sí. Ese grupo es ratreo. Sí, sí. Mira por qué. Te voy a decir mejorada. Te voy a decir mira por qué. El PRM canceló, canceló, bueno, el PRM no. El gobierno canceló a un director promipi. ¿Me se llama la vaina de esa? ¿Dónde está mi amigo Fabricio? Sí, ese mismo. Lo canceló para bien, sí. ¿Por qué? Porque estaba vendiendo boletas en la campaña. Eso no lo hacía el PLD. Bien cancelado. Eso no lo hacía el PLD, ¿eh? Entonces, segundo elemento, por ejemplo. Segundo elemento. Un individuo cogió y se metió en una actividad de Tony Piñaguaba, en un asunto social. Y Tony Piñaguaba lo mandó a sacar. Y yo, esto no es para campaña aquí. Resuelto. Esto es social. Usted es candidato, lo respetamos del gobierno, te apoyamos, pero no puede estar aquí. Muy bien. Eso no lo hacía el PLD. Y yo te puedo mencionar un sinnúmero de casos, de casos, de medidas que se tomaron para evitar que se cualquiera el escenario. O sea, esa es una versión mejorada del PLD. Ahora, cuando tú vas a los centros de votación y dices, están comprando votos, dices, es lo mismo. Sí. ¿Entiendes? Por eso te digo un híbrido. Te hablo de versión mejorada. Porque hay cosas que se dieron en el proceso que tú no visualizabas y no iban a pasar nunca que el PLD tomara ese tipo de correcciones porque al PLD no le importa esa vaina. O sea, al PLD no le importa que tú compres votos, que tú hagas que lo que... No importa. Tú lo que tienes que llevar a un acta con los resultados. No le importaba. Porque en este caso les importó. ¿Entiendes? Entonces, exacto. Entonces, por eso te digo, el PRM se ha ido convirtiendo en una versión... Yo no voy a utilizar la palabra mejorada. En una versión híbrida del PLD. Ese es el concepto. Entonces, pero son cosas que hay que mejorar. Ahora nosotros debemos hacer un ejercicio responsable de la comunicación. Y a mí me apena, en alguna medida, voy a hacer unas cuantas llamadas. De que comunicadores, tú sabes, con el nivel que presumimos tener algunos en los medios... Ah, que ustedes presumen demasiado. Yo soy un simple boqueroso. Yo no lo estoy presumiendo de nada. No, pero usted no es un boqueroso. Díese de eso. Para evitar esa vaina. No, no. Lo que pasa es que solamente el hecho de los discursos que usted logra iluanar. Lo ponen por encima del promedio. Ahora, no podemos justificar, ¿verdad? Al margen de cualquier interés que uno pueda tener. No podemos justificar las inconductas. No, claro que no. Entonces, a mí me apena que haya gente que haya dicho públicamente que lo que pasó está bien. Que lo que pasó está bien. Ahora, usted... Nosotros, yo creo que la población esperaba que eso se redujera en alguna medida. Claro, claro. Ustedes se volvieron locos en la campaña, profesor. Yo no sé qué... Cuando usted dice usted... ¿Usted es de la oposición, profesor? Sí, así. Lo soy de la oposición. Soy de un partido del sistema, de la oposición. Ah, sí, lo soy. Y el amigo también, ¿verdad? Yo soy de un partido... El partido de gobierno, sí. Sí, con altas y balas. De la misma diapositiva que estamos hablando. ¿Ese partido es? ¿Qué estamos hablando? ¿De esa manera que se pasaron? No estoy en el gobierno. Déjeme aprovechar, déjeme aprovechar, déjeme aprovechar. Déjeme aprovechar. Déjeme aprovechar. Dame el favor, Librada, y al señor director, que por favor me corten este pedacito para que hagamos un servicio social y me lo suban a las redes, por favor. Un llamado a nuestro querido amigo, con mucho respeto y como siempre con mucho cariño, nuestro amigo Manuel Crespo y a otros más, informarle, ¿verdad? Que mañana, mañana al mediodía, para que aproveche, estarán saliendo del país por el aeropuerto de Ligüero, los hackers que él dijo que vinieron por ahí mismo, ¿verdad? Que aproveche, vaya a hacerse un selfie con ellos o a grabarlo para que tenga la prueba y ahí pueda entonces sustentar su tesis. A ese nivel de locura llegamos. Entonces, te estoy informando que se van mañana. Aprovecha la oportunidad. Está informado. ¿A esos niveles llegamos nosotros aquí? Yo aprovecho para decirle que está a tiempo, aprovecho para decirle por esta misma vía que está a tiempo para reivindicarse. Para reivindicarse. Reencontrarse con su figura, una figura neta, firme, jovial, con muchísimo futuro en la política. Y creo que lo que hizo fue cometer un desacierto junto con otros jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana y de la oposición en pleno, que se hicieron eco de una denuncia de la que muy pocas evidencias al día de hoy, diez días después, se tiene desde los órganos de inteligencia del Estado. Había un famoso humorista venezolano, que siempre lo cito, don Jorge Tuero. Jorge Tuero pegó una famosa frase. Él decía, los gobiernos pasan pero el hambre queda. Yo siempre he dicho, los procesos pasan pero la imagen queda. Sí, sí, sí. Usted no se puede volver loco en un proceso electoral, profesor. Usted no puede. Y mira que en este, señores, por lo último que yo vi, lo último que yo vi en este proceso electoral, una figura, escuchen esto, una figura que estuvo prácticamente diez o doce años en la Junta Central Electoral, que fue el hombre que transformó la Junta Central Electoral, y yo vi a Roberto Rosario, lo he visto porque no ha pasado el proceso todavía, votando la chaveta, señores. ¿Qué decías, Roberto? No, no, de todo. O sea, lo último que hizo Roberto Rosario fue que cogió cuatro fotografías de los autobuses de transporte escolar y las subió a sus redes sociales diciendo, miren cómo está el gobierno, utilizando estos autobuses de la escuela para campaña electoral. No hay una sola persona que se ve en la foto, ni se ve en ninguna campaña, pero él puso eso en su red. Y yo me pregunto, digo, ¿y ese individuo fue presidente de la Junta? ¿Esa es la persona a la que yo le atribuyo tener una condición profesional? Sí, sí, sí. E intelectual, y que yo lo siento al respeto. ¿Cambiaron sus intereses, profesor? No, pero que no, pero todos estos tenemos intereses, profesor. ¿Le van a sacar sus discursitos a usted también? ¿Eso tiene de la fuerza del pueblo? No, pero ¿cuál discursito, profesor? Yo no sé, algunos de esos que usted ha hecho en los últimos 10 años. No, profesor, yo soy un tipo claro. ¿No tiene miedo que le saque? No, que yo soy un tipo claro en eso, profesor. Pero cambiaron sus intereses, profesor, ahora son políticos, no parciales, no de árbitros. ¿Lo de quién? Lo de Roberto Rosario. Pero no, profesor, pero que no puede ser, profesor, no puede ser. Pero, por ejemplo, usted sin toda paliza ahorita. No, que no puede ser. ¿A qué andan los videos rodando de las contradicciones en las que ha entrado paliza que dan asco? Porque, porque he dicho, porque he dicho que el PRM es una canción híbrida del PRM. ¿Por qué hay que desconsiderarlo, paliza? No, pues yo no estoy considerando a nadie. Paliza es amigo mío, paliza. Yo no estoy considerando a nadie, profesor. Yo lo que estoy diciendo es que el nivel del debate político no puede llegar a eso, profesor. Cambiaron sus intereses. Ahora Paliza agarró el garrote. No, profesor. Y le está dando. El debate político no puede llegar a... El debate político no puede llegar a... Pero, señores, pero lo último que aquí... Lo último que ustedes hicieron, ustedes. Lo último que ustedes hicieron, profesor. Y eso me ha dolido a mí, de verdad. Es que usted... Oye, la Junta estaba, esos miembros, amaneciendo, profesor, montando un proceso electoral. Cuando se está montando un proceso electoral, es sesión permanente, lo que hay. Y fueron los delegados políticos de los partidos, entiéndase, mi amigo Manuel Crespo y mi amigo José Dantés, a interrumpir las labores de la Junta, a llevar una instancia a la Junta para decirle que investigue una denuncia que hicieron dos carajos, que todo el mundo sabe quiénes son. Y que de que habían unos hackers, de que habían qué sé yo qué, y que Luis Soto, tal vaina. Pero a ese nivel, le vamos a llegar a nosotros. Sí, sí, pero eso es posible. ¿Qué es lo malo de eso? La democracia permite eso. No, no, pero eso ahora mismo, espérate. Ajá, dale, dale. Yo voy a escribir ahora mismo aquí en el área. Yo voy a poner, digo, Israel Abreu y yo hemos diseñado esta noche poner una bomba en la Junta Central Electoral. Allá de una vez... Porque yo, babeando, la anemia me volvió loco. Puse esa porquería por las redes y hay que parar el país. La Junta tiene que poner esa canción a mí. Que lo que estoy a hacer es falta de cuchara. Que lo que necesito es un congón. Entonces, lo que usted está diciendo es que esos dos jóvenes que fueron a poner la denuncia... Vamos a respetarnos, profesor. Vamos a respetarnos. Profesor, sí, no, no. Profesor, vamos a hacer un análisis. Usted no puede poner la democracia en el sistema, en la institución, al servicio de cualquier carajo. Si eso no pasa, si no somos capaces de tolerar eso, no somos capaces de vivir en democracia. La democracia se combate con más democracia. Ok, ok. Pero mira, nuestro hermano Iván y Valorenzo. ¿A dónde está la prueba? No, nada. O sea, comprar 600 mil cédulas y ya. Eso es especulativo. Estoy de acuerdo. ¿Pero dónde está la maradita prueba? Eso es especulativo. Le ofrecían una vaina a Delby, un mensaje de WhatsApp o algo. ¿Penséntame algo? Nada, nada. Esa marrita chachara, yo estoy en contra de esa vaina. El de ayer fue. Y si la hace el PRM, estoy en contra de esa porquería. Y si la hace el PRM, estoy en contra de la marrita chachara en este país, profesor. Lo que pasa es que quienes utilizaron los recursos ahora fueron los del PRM, profesor. Estoy alto de este país, por eso. Quiero pegarle fuego a este marrita chachara. Acabar esta chachara, eh. Profesor, no, usted no puede ir aquí. Un grupo politiquito, baña perro, boqueroso. Estoy alto de esa vaina. Este fue en el epicentro del proceso ayer, y honestamente, en el marco de toda criticidad, debo decir que este fue un proceso igual que los anteriores, con una serie de elementos a superar, pero que a diferencia de años anteriores, se notaron ayer un poquito la forma un poco mejor guardada. Lo que hacía ayer en el proceso, durante el fogueo permanente que hubo, cada quien buscando sus votos. Bueno, cada uno. No, estoy explicando ayer, me va a provocar entonces usted. Ahora, lo que sí te digo es que cada quien estaba haciendo lo propio para conseguir sus votos. Haciendo sus votos. No era una práctica muy particular de ninguno de los oficiales. Obviamente. ¿Cuál es el caso? Que el oficialismo, por la disponibilidad y la capacidad operativa, quizás refleja mayor accionar. Ahora, lo que hizo el oficialismo, en versión superada, en versión sobredimensionada, es lo mismo que hacen todos y cada uno de los partidos del sistema, lamentablemente. Esta empresa televisora me utilizó a mí y me puso a pasar hambre y de todo el dientero. No, no, un abuso. Oye, bien. Una tortura. Oye, bien. Para que yo estuviera haciendo un trabajo electoral. Y yo espero que la próxima vez que me llamen para eso, me compren dos tanques de baigón. Para cuando yo salga por esos centros a ese baigón, rociarlo a ustedes de baigón. ¿Qué es eso que ustedes están buenos? ¿Ustedes tienen algo en este país con esa vaina, maestro? ¿Qué pasa? Entiendan esa vaina, esa querosidad no puede pasar en este país. Eso hay que atacarlo, no importa quién lo haga. Esa vaina. Eso hay que erradicarse de gracia. Estamos de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Ustedes tienen algo en este país, sépanlo. Pero no, ustedes, profesor. Ustedes que son de su partido. Ustedes en el PRM, profesor. Ustedes que son de su partido. Ustedes en el PRD. Bueno, yo espero que renuncie a ese señor ley. Orgullosamente PRDista. Yo espero que renuncie. Dígaselo. Yo entiendo que debe hacer un ejercicio reflexivo. El primero que debe quitarse ahora para facilitar una real alianza, que lo he dicho, no es una alianza nada, y lo probé. Miguel Vargas. ¿Cómo que se debe quitar, no entiendo? Él es el candidato presidencial. Dice él. Él se para en el espejo y se dice, ¿tú eres el candidato? Sí, tú eres. Él se para. Pero de acuerdo a las informaciones extraoficiales que tenemos, en las próximas horas ocurrirá eso. O sea, el ingeniero Vargas, según los datos que tenemos, hará uso de facultades propias y supuestamente declinará a favor de uno de los candidatos. Yo espero que sea a favor de Lionel Fernández. El señor director, yo voy a ver si el director de este espacio, yo voy a ver si el director de este espacio, de verdad, que está en los controles, está en esto. Consígueme la musiquita, por favor, que suena en el Super Nintendo cuando a uno le dan Game Over. Consígueme eso, que fue Game Over que le dieron a esta gente este fin de semana y ellos no lo quieren entender todavía. Fue un Fatality que le hizo el PRM a ustedes. Antes del Fatality. Consígueme el sonido, dame el favor ahí. Y en lo que le consigan, súbanme una imagen de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que le envié a Librada. ¿Librada? ¿La puedo subir? ¿Qué pasó ahí? No. ¿Hay un lío en la iglesia ahora? No, no, pero no. ¿Están calientes ustedes? Pero no es de la iglesia. El hecho es que es contrastante lo que pasa en República Dominicana. Y de aquí que cada quien saque su propia conclusión. La nota versa al respecto de que la Pucamayma se hizo eco de la encuesta barométrica de las Américas. Sí. La cual establece algunas de las condiciones sociales que vive tanto América Latina y de manera específica cada uno de los países que la componen, que son 33 países. Ahí está la imagen. Y quise tomar la de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra porque hay varias instituciones que le dan seguimiento a los temas sociales que se hicieron eco. El hecho es que el punto más importante que establece dicha encuesta es que cerca del 55% de la población dominicana, el principal problema social que les preocupa es el aumento del costo de la canasta básica familiar. El problema económico en sentido general. Este número, pues, no les voy a decir que es el más alto de la historia de los últimos 40 años. Les estoy hablando quizás desde 1980 hacia acá, pero es un número importante, lo que debe llamar a reflexión en relación a que si este país está en condición de reelegir al actual presidente ya para las elecciones y también analizar lo que pasó en función de eso. Pues, pareciera, Manuel, usted como teórico de la política, que en República Dominicana no hay problema. Esa encuesta salió apenas el día de ayer y esa encuesta la hace, esa encuesta barométrica es financiada por el West Fargo y se hace en conjunto con una universidad norteamericana. Vuelvo y le digo, esto contrasta con los resultados municipales que obtuvimos en República Dominicana y veremos qué pasa frente a esa preocupación para las elecciones. ¿Usted quiere un consejo? Dígame adelante, profesor. Mire un consejo. No, no, pero yo creo que usted me analice de ese dato. Sí, sí, lo voy de eso. Mire un consejo. Sí. Mire un consejo. Hace mucho tiempo que yo aprendí lo siguiente cuando empecé a estudiar ciencia política. Oye, oye. Ay, qué musiquita. Y ustedes le hacen coro, Manuel. Es verdad que ustedes... Pero la verdad que el director de este programa no tiene más que hacer. Te dieron a mi obra, profesor. Inclusivemente. Usted es un maldito. Profesor, mire un consejo. Mire un consejo. Mire un consejo. Yo que no venía para acá. Cuando las realidades... Yo aprendí eso en política. Cuando las realidades te dan en la cara, los números y la teoría, uno debe recogerlas. Las encuestas, los estudios. Cualquier cosa que haya salido en este momento, que ponga en evidencia algún tipo de dificultad en el ejercicio gubernamental, coja eso, váyase para el terreno y tiene uno que se va con más cercano. No, no, porque hay gente... ¿Por qué? Hay personas que están viendo este programa. ¿Por qué, profesor? Y la verdad es que yo no quisiera, porque van a seguirse quejando. Y esas encuestas van a seguir reflejando eso. ¿Verdad? Que frente a la abstención que tuvimos en estas elecciones... No, ahí está la abstención, ¿eh? Pero venga acá. No la hay. Yo no estoy haciendo un análisis comparativo de otros años. No la hay. Hubo abstención. Y le voy a decir algo. Si usted dice que no... Yo lo voy a probar aquí. No, no, no. Cargue usted con sus manos. Yo se lo voy a probar. Ahora, ¿hubo abstención del 100% de la población total que debía ejercer su derecho a voto? Es que eso no pasa, profesor. Cerca del 35%, el 36% fue en sentido general. No, no, no. 44%, 45%. Muchas gracias por corregir. 45%. Pero todavía haya ido el 60% a votar. 45% no, 46%. Pero, perdón, haya ido el 60% todavía, porque la realidad es que hubo abstención. Que no, profesor. Pero, profesor, escúseme, no. Lo voy a probar. Oiga bien, haya ido el 90% a votar, oiga bien. Y faltaron 10 por votar, hubo abstención. Ok. Entonces, esa abstención es importante. Yo estoy diciendo que hay abstención. Yo no estoy hablando de números. A pesar de los muchos. Ahora bien, lo que contrasta con su excusa... Acuérdese que la abstención se divide en partes proporcionales. Estamos claros. Si usted cogió 100 votos y faltan 10 millones, de los 10 millones no le tocan a usted. No, pero oiga bien. Usted cogió 100, ¿cuál es el sello? Lo que yo quiero establecer es que no puede un ciudadano, ¿verdad? Quejarse después de no haber ejercido su derecho a votar. No votar es un derecho también, ¿eh? No. Sí. No. El derecho a elegir y a ser elegido es el siguiente, maestro. Primero, el voto no es obligatorio. A eso es que no es obligatorio. Es que no debe ser. Ahora... En una sociedad en la que un representante hace lo que le da su gana cuando vota por él, no puede obligarme a votar por él. No, pero digo una cosa. Ahora, si eso sirviera para algo... Sirve para algo. ¿Cómo es? Australia tiene el voto obligatorio. No, no. Si el representante sirviera para algo, me refiero. Es obligatorio el voto de Australia. En Argentina, que es un país subdesarrollado... Maestro, le estoy diciendo... Escúcheme, usted se está haciendo el loco, ¿eh? No, no, no. Usted quiere hacer el loco. No me estoy haciendo el loco. Si el representante que usted elige sirviera para algo que no fuera para ir a coger una jodida exoneración, y para vivir bien con el voto mío, yo fuera partidario del voto obligado. Ahora, para elegir una porquería para que se haga rico ahí, ¿me van a obligar a mí? Sí, pero eso... Mira, lo ponen obligado y yo no voto. Oye, oye, lo ponen obligado el voto en este país y yo no voto. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, que hay algunos derechos civiles... Lo va perdiendo, sí. O algunos beneficios sociales que lo va a perder. ¿Me pongo obligado? A ver si yo voy... Por ejemplo, los... Yo no voto en el 2016 y no me vuelvo a dar una fila ni que Jesucristo aspira en este país. Y otra cosa, hay países donde el voto es obligatorio y te llevan a la fuerza. Es el caso, por ejemplo, de los peruanos. Sí, sí, pero es diferente, maestro. Es el caso, por ejemplo, de los peruanos que en cualquier lugar del mundo donde estén tienen que acudir a las urnas, tienen que ir a votar, porque en caso contrario, el Estado peruano les va reduciendo una serie de beneficios. Una serie de beneficios. No, no. Simples derechos a los que acuden en su condición de ciudadanos. Y si usted está renunciando a ir a refrendar la democracia de ese país, significa entonces que usted está renunciando a obtener lo que la propia democracia está obligada a darle. Entre el voto y la representación tiene que existir una relación indisoluble. Usted no me va a decir a mí que usted me va a obligar a yo votar por un carajo, un sinvergüenza que no sabe ni escribir. Pero si usted lo eligió primero... Si usted lo eligió primero, oiga lo que yo le voy a decir. Hay un grupo de tipos que salió electo ahora mismo, alcalde. Oiga bien lo que le voy a decir. Que no solo escriben con falta autográfico, no. Manuel es un tipo brillante. Pero oigan, brillante. Pero ese tipo de actitudes en profesionales como él son los que permiten que un reguero es ratrero, ¿verdad? Y delincuente asuman el poder y estén decidiendo por nosotros, por gente tan brillante como él. Usted se lo puede encoger. Usted me excusa, profesor. Y tú no votas. Se lo puede. Usted no puede estar promoviendo. Hay que votar, hay que votar. Mire, mire. Va a poner una paja. Lo que yo quiero es que le compre. Sí, hombre, vámonos, ya abrimos. Torníllelo si ustedes quieren y coja.